¡Suscríbete al canal! Tío, no lo pilló, ¿eh? Voy a hacer como en el Pokémon GO de los móviles Que hacías así, hacías círculo... ¡No! ¡Toma ahí! ¡Hala! ¡Vamos ya! ¡Enzolófico que le he dado ahí! Se ha quedado tonto Este Pokémon ya no vale Del topetazo que le he metido se ha tenido que quedar retarde del pobre Sí hay que capturar para levear Pero es que como soy un manco Porque ya lo habéis visto, son las explicaciones Pues es que me da pereza Prefiero combater Y me dijeron que había un Bulbasaur en el bosque verde Y esto es una estafa Ni hay Bulbasaur ni hay nada ¡Vámonos! ¡Anda! ¡Baniamon! En esta ciudad hay un gimnasio Pokémon Ahí puede desafiar a su líder Ojito con él porque es increíblemente fuerte Aunque si es muy duro de pelar Más a tu favor Así tendrás una buena motivación para mejorar ¡Ay, ay, ay! Por lo que veo no parece que a Pikachu le falte motivación Muy bien, pues voy a darte esto como muestra de mi apoyo ¿Cinco potis? Es que ya no es el rival Entonces, ¿no? ¿Cómo te va a dar cinco pociones el rival? Desde yo es demasiado simpático Ya no es un normal como antes Las he comprado con el dinero de todas las victorias que he conseguido hasta ahora Si logras vencer al líder Podrás ir con la cabeza bien alta, ánimo ¡No, hombre, ven aquí! Que yo ya tengo pociones Ven aquí, yo te las Bueno Hola ¿Sabes lo que estoy haciendo? Sí Claro que lo sabes, es obvio ¿Verdad que es un trabajo tremendo? Claro ¿Sabes lo que estoy haciendo? No Utilizo colonia para atraer a los Pokémon salvajes ¡Jamás lo hubiese adivinado! Esto hasta que no te pasas la ciudad no te puedes ir, ¿no? Creo que está buscando adversarios, ven Ah, es verdad Creo que no se podría entrar al gimnasio hasta que Vamos ya, tú El buen teleport ¿Cómo eras? Un caído, ¿no? Lo de Goku, vamos Le ha faltado el efecto de audio En el juego normal te hacían recorrerte la ciudad, tío Ayer vi un directo, de hecho, en el cartel de Anaúl Basur en el bosque verde Ahora volveré Sí A Bulbasur en el amarillo te lo daban más adelante No sé si en Ciudad Celeste o no sé dónde, Lucamor Pero es que en este han cambiado cosas O sea, no es el amarillo igual, ¿eh? Han cambiado cosas ¿Tú, chavali, me puedes hacer un favor? Sí, claro, señora Quiero ir al Museo de la Ciencia, pero mi slowpoke no se mueve ni arrastra ¿Serías tan amable de cuidarme en un rato? Bueno Te lo agradezco mucho, será solo un ratito Tiene la mirada perdida en el infinito Pasáis el rato tranquilamente Dios, parece que se lo va a violar, ¿eh? Parece que lo va a hacer ahí En cualquier momento salta Sí, es remake total, porque le han cambiado muchas cosas Ya está ¿Me vas a dar dinero? La mujer te ha regalado, así porque sí, una perla grande Te la metes en la bolsa Gracias ¿Quieres que te lo cuide otro rato? Ah, vale Hasta luego ¿Esto qué es? Museo de la Ciencia Ah, aquí es donde estaban los fósiles, ¿no? Dios, es que quiero explorar todo el mapa, tío Quiero ver lo que han hecho con todo Nostalgia intensified La entrada para niños cuesta 50 Venga Muchas gracias Mira El cabuto Y el aerodáctil Ah, es una réplica Aquí están los fósiles, ¿no? Mira, humanite Sí que lo tengo Pero he intentado hacerlo Lugamón No he visto cómo se hacía Y he dicho Mira, no me voy a quedar aquí, ¿sabes? Investigando Ya lo miraré No me apetecía estar ahí parado A ver cómo conecto el Pokémon GO con este Pero sí Luego lo tenemos que hacer, sí Parece que fue ayer cuando el humano pisó por primera vez nuestro querido satélite Pero en realidad ha llovido desde aquella hazaña Por aquel entonces yo era un tierno mozalbete Esto también lo decía en el original El viejo que quería ser astronauta Tío, me pica un montón la oreja No sé qué me pasa Qué tonto especiales a esa piedra lunar Yo no le veo nada del otro mundo Ya la descubrirás joven pata Vámonos Qué bueno todo, macho Encantado con el juego De momento no tengo ni una maldita queja No me hace mucha gracia lo de capturar los Pokémon Y lo de subir de nivel capturando Pero... pues yo qué sé Seguramente... Yo creo que lo que querían hacer Como el Pokémon GO tuvo tanto éxito Pues querían usar las mecánicas un poco Para mezclarlas con las de los juegos tochos ¿No? Y... Que lo pico tú Y yo creo que el Pokémon Tocho Que sale el año que viene Va a tener también cositas del Pokémon GO Este es como... Como introducirte un poquito, ¿sabes? La puntita para decir Oye, que el año que viene ya le vamos a meter cosas de estas Aquí ya le vamos a meter unas poquitas Para que os acostumbréis Me he ido a retar al líder del gimnasio Así es Yo no soy entrenador Pero tengo un ojo infalible para detectar Sin aspirantes dignos de afrontar el reto Aquí en gimnasio ciudad plateada Solo se permite entrar a entrenadores Que dominen la afinidad de tipos de los Pokémon Hay varios tipos que resultan eficaces Contrar a los Pokémon de tipo roca Como este es el primer gimnasio Si los contendientes son nobeles Les exigimos que traigan un Pokémon de planta o agua Así que ya sabes Muéstrame uno de esos dos tipos Si te quieres enfrentar al líder Perfecto Venga, pasa y enfrentate No Not today, bitch Sí, vamos O sea, voy a ir directo Pero es que quiero Quiero pillar primero al Bulbasaur Porque es que No porque le vaya a usar Pero coño Ahí nos van a dar un montón de experiencia Entonces Se me va a quedar súper rezagado el nivel Si me peleo antes de capturarlo ¿Sabes? Porque le quiero meter en el equipo principal Me gustaría, vamos Ah, que te los dan más adelante Ah, pues entonces nos vamos a pirar de aquí Sí, 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 le quería para subirle la experiencia No para ganar a Brock Sí, yo creo que le podemos dar No sé qué nivel estará Pero yo creo que le podemos dar Pero, joder, me hace ilusión, macho Pero, papá, es que el tío es cabezón No quiere salir Pues nada Ahora ya no te quiero Vamos a seguir Que ya va siendo hora Venga Dice, se nota que nuestro Pokémon No lo hemos capturado nosotros A veces pasa A veces no nos hace caso Es lo que tiene tener Pokémon Mons de intercambio Que evolucionan más rápido Pero son más desobedientes Que un Luki, macho Ya te digo La que había que liar Para encontrar un Pikachu Y aquí parece que te los regalan Bueno, vamos Primer combate contra un entrenador de gimnasio Ni me he preparado ni nada ¿Para qué? Aquí a pelo Con el pechito descubierto Geodude Vale Geodude contra Butterfly Están a nivel 7 Es bastante baja ¿El volador podía el tipo Roca? No El Roca podía el volador Servicio de defensa Mítico A ver la confusión Bueno Para estar a nivel 3 Y el tío Chetándose la defensa No está mal También es que eso Es defensa normal ¿No? El confusión No es defensa normal Es defensa mágica Defensa especial Creo que se llama En este juego Aquí hay penetración Como en el story ¿Pero solo sabes hacer eso? Debería haber cambiado Al Odis Y al bicho Le hacen por 4 Pero tío Si es que ya no puede Aumentarle más la defensa Se la tiene que tener Al máximo ¡Hala! Búfate la defensa ahora Amigo Tiene más Butterfree al 4 Bien Dominguera Amara Vaya Tú tampoco eres como Los demás entrenadores A los que me había enfrentado Hasta ahora Solo se había enfrentado Con noobs Hasta el día de hoy Ah, buenas Hola, buenas Alto ahí en Klen Que todavía estás a 10.000 años Luz de retar a Bro Pero Lucamon ha dicho Que con lo que tengo Le parto el culo ¿El campista Angelio? Angelito Saca otro Jill Dime que este tiene por lo menos Placa Adelante Odis Tendrías que hacer el movimiento así ¿Sabes? Cuando sacas al Pokémon también Absórbelo Se me prendió Se me prendió Los años luz No indican tiempo Sino distancia Ah, sí Es verdad Me había quedado topillado Diciendo WTF Sí, sí Tienes razón Vaya Vaya, sí que has logrado Llegar hasta aquí Soy Brock Líder de gimnasio De ciudad plateada Que además tiene la misma voz Que Naruto en español Mi voluntad y determinación Son tan firmes Como una montaña Y me gusta que eso Se refleje en mi equipo Por eso todos mis Pokémon Son de tipo roca Que era su error ¿Aún así quieres desafiarme? Se supone que ha puesto Cara de enfadado Pero es que tiene la misma cara De siempre Como tiene los ojos así Es difícil pelear Con los ojos así ¿Verdad? Bueno, y vivir en general Se nota que te impulsa El orgullo típico De los entrenadores Pokémon Muy bien Demuéstrame lo que vales El Líder Brock te desafía En realidad He desafiado yo El Líder Brock Saca aquí Entonces ya sé Lo que funcionará Odis Tengo algo mejor Porque yo he visto El anime de Pokémon Gente Y yo me acuerdo Que As en su día Cogía un Pikachu Y le partía el culo Con su Pikachu Claro que sí O a lo mejor era al revés Y le partían el culo A Pikachu Este ya tiene placaje No importa Adelante Pikachu Impastrueno Seguro que funciona No afecta el Yud Y doble patada Le hace algo Ojo eh Pues Ojo Es súper eficaz Ah claro Porque es tipo lucha No contabais con eso Fanboys Me ganamos en serio Bastalla de tonterías Se acabaron las bromas Se sale corriendo Y sale el Odis ahí Con toda la cara enfadada Diciendo que Tú pégame lo que quieras Que yo ahora te absorbo La vida Y voló Bien 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 Me alegro mucho Vao Que lo he leído Tío Pero es que es un parrafote Me alegro mucho Puta máquina Vale Todo el mundo recibió experiencia Y ahora en nivel 8 Butterfree al 5 Bro Mirad la cara que se le ha quedado En realidad es la misma que tenía antes Pero Sigue luchando Vamos a buffar Lanzarrocas Oh Desarrollo Verás No la vas ni a ver venir Ni la va a ver venir Absorbe Odis Con su último punto de PP No me quedaban más Es que no he ido al centro Pokémon Soy un ansia One punch Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleep 134 puntos de experiencia Pichu nivel 10 Que me perdí Te perdiste al dios Odis Te he subestimado Por lo visto 2000 pavos Por vencer No está mal Ahora te vienes conmigo A Ciudad Celeste Como prueba de tu victoria Te entrego una de las medallas oficiales De la liga Pokémon La medalla roca Si tienes medalla roca Los Pokémon de este nivel 20 Siempre te obedecerán Incluso lo que recibas De otros entrenadores Toma Llévate también esto La MT-01 Que permite enseñar El movimiento golpe cabeza Gracias a las máquinas técnicas Los Pokémon pueden aprender Movimientos al instante Y puedes utilizarlas Todas las veces que quieras La 01 por ejemplo Permite enseñar El movimiento golpe cabeza Con el que se propina Un cabezazo tremendo Pues chao Espera ¿No te vienes conmigo Como en el anime ese? En el mundo Hay todo tipo de entrenadores Algunos crían Otros luchan Yo voy a esforzarme Para aprender a criarlo Supongo que tú quieres Seguir fortaleciéndote Así que debería Sería una buena idea Que te pasaras Por el siguiente gimnasio Y pusieras a prueba Tus dotes como entrenador Pues nada loco Nos vemos en McDonald's Mira Pikachu quiere jugar Me parece estupendo Yo también quiero jugar Pero no con Pikachu Oye tú Ahí va Este tipo se parece Sospechosamente al rival El mismo ¿Cómo sabes quién soy? Tal y como te describió Mi abuelo ¡Oh Dios mío! ¡Azul! El nieto del profesor Me comentó Que un joven de pueblo Paeta Acaba de emprender Yo ya pensaba Que no iba a salir El fucking Gary Más conocido como Blue Bueno no iba a quedarme De brazos cruzados Quería comprobar enseguida De que pasta estabas hecho ¡Oh Dios mío! Partámonos los hortos Para este era la pokeball Que estaba ahí en el En el laboratorio Que no me dejaba nadie ver Bueno te me has adelantado Yo que venía a darte Un par de consejillos Para tu combate Contra líder del gimnasio Y resulta que ya lo has vencido No me vengas con consejillos Maldito rival Veo que puedes valer Te das por ti mismo Toma te mereces un premio Que no quiero tus premios Tú tienes que ser mi enemigo Es que ya en cuanto ha sonado la canción Joder no sabía esto Qué sorpresa macho Y es que ya pensaba Que no iba a salir Con estas es más fácil Atrapar pokemon Que con las pokeballs normales ¡No las quiero! Anda eso es solo la poke des Así que mi abuelo Por ciento ha conseguido Ponerla a punto En mis tiempos Íbamos marcando a lápiz La localización de los pokémons En un mapa viejo Que no me cuentes tu vida Vamos a pelear Pues nada Espero que ayudes al abuelo Con su investigación Nos ve Pero y eso de que querías ver De que pasta estoy He hecho que era una trolea Pues que bajón Yo ya me estaba poniendo tenso En situación y todo Mira la cara que se le ha quedado El protagonista La misma de todo el juego Pero Está ahí con Pikachu Me diciendo Joder Pikachu Vaya tela Voy a mear Voy a coger algo para beber Y seguimos con la poca aventura No os vayáis a ningún lado Bueno Iros a mear O a coger algo Si queréis Pero que no vayáis muy lejos Que en menos de cinco minutos Estoy aquí Ya vuelvo